No puedo olvidar tanto amor cubriendo mis heridas Con sombras que mueren al sol sin encontrar el día Fue nuestro amor la razón de mi vida Una ilusión tu mirada en la mía Nunca el dolor comprendió tu partida Rueven sobre mi corazón lo que fue se llevó lo mejor de mi vida Rueven sobre mi corazón donde nace un amor donde todo termina Soñándonos toda noche Imagina que nuestro amor si aquí todavía Rueven sobre mi corazón lo que fue se llevó lo mejor de mi vida Rueven sobre mi corazón donde nace un amor donde todo termina Ya no vuelvas que hoy no hay perfume ni flor Que otro amor ya cierra la puerta la que yo dejé abierta para tu corazón Rueven sobre mi corazón lo que fue se llevó lo mejor de mi vida Rueven sobre mi corazón donde nace un amor donde todo termina Rueven sobre mi corazón lo que fue se llevó lo mejor de mi vida Rueven sobre mi corazón lo que fue se llevó lo mejor de mi vida Rueven sobre mi corazón lo que fue se llevó lo mejor de mi corazón Rueven sobre mi corazón lo que fue se llevó lo mejor de mi corazón